bueno este es un control para poder usar las funciones de un monitor pero tristemente no opera correctamente porque los botones ya no están funcionando bien y entonces lo que voy a hacer es les voy a mostrar qué es lo que pasa por dentro de uno de estos botoncitos esta es una película plástica que tiene un adhesivo en pegamento lo voy a levantar con cuidado y voy a levantar todo entonces si nos damos cuenta existe mucha contaminación en el en el elemento tanto dentro del botoncito de presión como en la parte que se presiona hay mucha suciedad se puede ver verdad entonces esto impide que haga un buen contacto porque está muy sucio lo primero que vamos a hacer es tratar de limpiar esta parte lo estoy haciendo con las puntitas de la pinza porque funciona entonces vamos a quitar toda la suciedad que se pueda porque esa es contaminación ese es mugre y eso impide que haga un buen contacto ya está quedando un poco más limpio vamos a raspar el centro que es donde hace contacto pero lo que impide que haga un contacto real es que los extremos estos que se ven ahí y toda esta parte que es parte de la conducción está contaminada y si se dan cuenta pues eso también sucede aquí en este en el botoncito que se presiona todo está bien sucio voy a limpiar esto voy a terminar de limpiar esto con un borrador porque eso permite quitar un poco la la suciedad entonces ya está quedando bastante limpio se puede hacer con cualquier borrador realmente va porque el borrador tiene es algo abrasivo pero no no daña tanto no daña realmente va entonces voy a quitar esto de aquí porque voy a soplar bueno ahí estamos en este lado ahora vamos a tratar de limpiar el otro lado si se dan cuenta se levanta toda la suciedad que está ahí vamos a tratar de rasparlo sin que se rompa y sin dañarlo tanto porque eso es parte del problema por el cual no hace contacto ya está bastante limpio probablemente tengamos algún problema con el pegamento de la de la superficie plástica tiene adhesivo entonces esto ya limpio aquí limpio aquí y hay más posibilidades de que haga un buen contacto de que si funciona pues habían cosas que no se podían hacer esto se podía hacer por ejemplo aumentar el brillo trasladarse a otro menú aumentar las barras todo eso estaba estaba no se podía hacer y ahora pues ya lo podemos hacer entonces esa era la idea que no se puede hacer